Vamos con más noticias en breve. En Perú reportan al menos seis fallecidos por las intensas lluvias e inundaciones provocadas por el ciclón Yaku en el norte del país. El fenómeno natural ha causado además cuantiosos daños materiales en la zona. En la capital, las condiciones meteorológicas también se deterioran y se reportan fuertes precipitaciones. Desde el gobierno instan a las autoridades locales a tomar medidas para minimizar los riesgos para la población. Las intensas lluvias también golpean al vecino Ecuador dejando decenas de damnificados. En Perú imponen 36 meses de prisión preventiva para el presidente destituido Pedro Castillo por supuestamente liderar una organización criminal y de corrupción. Se trata de delitos cometidos en la empresa Petro Perú, así como en los ministerios de transportes y vivienda, construcción y saneamiento. El juez a cargo señala que la prisión preventiva es la medida idónea y necesaria. Asimismo, el Ministerio Público solicitó sanciones similares para los exministros de transportes y de vivienda. Es acusa de presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado. En diciembre del 2022 recordemos que Castillo fue sentenciado a 18 meses de prisión preventiva en medio de una investigación por rebelión, conspiración y abuso de autoridad. El dirigente sindical y político Gustavo Espinosa opina que el dictamen tiene como objetivo salpicar aún más la imagen del presidente destituido. Lo que quieren simplemente es incrementar la campaña de desprestigio contra Castillo, en otras palabras, sepultarlo bajo un alut de acusaciones, de cargos y de sentencias. Con la idea de que de esa forma nadie lo va a defender y finalmente va a terminar preso de por vida. Eso es lo que ellos quieren. Y por eso es que van a ponerle nuevos cargos. Acaba de aparecer, por ejemplo, una nueva denuncia. La denuncia respecto a un ciudadano español al que Castillo le habría encargado organizar una banda terrorista para atentar contra la vida de la fiscal de la nación. Evo Morales declaró en sus redes que el presidente destituido de Perú, Pedro Castillo, es un preso político de la derecha traidora y golpista. Además, denunció que en estos momentos se pretende amordazar al pueblo peruano a través de la represión. El exmandatario boliviano expresó de esta manera su apoyo a Castillo, quien fue sentenciado la jornada anterior a 36 meses de prisión preventiva. Sin embargo, el presidente destituido ha negado en reiteradas ocasiones todas las acusaciones en su contra y señala que es víctima de una persecución política. Y es que la liberación inmediata de Castillo es una de las principales demandas de los manifestantes que aún se mantienen en las calles de varias ciudades peruanas. Recordemos que unas 60 personas perdieron la vida en la ola de protestas antiguernamentales que comenzó el pasado 7 de diciembre. Y ahora conectamos en directo con Anaí Durán, que es exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, para analizar cómo transcurre el proceso penal contra Pedro Castillo. Hola Anaí, y bueno, gracias por atendernos y en principio preguntarle por su opinión con respecto a este nuevo avance de la justicia en contra de Castillo. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. Efectivamente, estamos viendo una justicia muy rápida. Coincide además con lo que pidió el premiero Taro hace una semana de que se apure la sanción a Castillo. Porque, a diferencia de otros expresidentes cuyos juicios avanzan lentísimo, Alejandro Toledo, después de 15 años va a ser recién extraditado. Sí es que es extraditado. Kuczynski lleva también otros cinco años, por lo menos, en juicio. En el caso de Castillo, lo que estamos viendo confirma de que sí hay una clara motivación política, que la hubo desde el día que fue proclamado presidente, ¿no? Y cuando esta misma derecha, en alianza con la fiscal, hicieron una, digamos, un permanente, una permanente y sistemática oposición, ¿no? Yo creo que esta nueva prisión preventiva confirma algo que ya sabíamos. Este es un tema absolutamente político, ¿no? Lo legal judicial ya se ha venido dando de antes, ¿no? Lo que hemos visto el 8 de marzo a la fiscal condecorada por uno de los principales líderes opositores de Castillo, como es el alcalde de Lima, López Aliaga, pues ya deja menos dudas. Y finalmente confirma que en nuestro país estamos viviendo ahora un régimen autoritario donde el Congreso, la Fiscalía y el Ejecutivo se han coludido para secuestrar la democracia e impedir un proceso de adelanto de elecciones pese a las graves violaciones a los derechos humanos. Y con respecto a la situación en las calles del Perú en general, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar con las manifestaciones a partir de la extensión de la preventiva? Bueno, yo creo que más allá de la situación legal de Castillo, la protesta en las calles continúa. No ha dejado de protestar el pueblo, ¿no? Es una protesta que además no es exclusivamente por la libertad de Castillo. Él es visto como parte de una agenda de demanda contra el actual gobierno que se considera un gobierno ilegítimo. O sea, no solamente en las calles, también las encuestas lo dicen. Hoy ha salido una encuesta de Datum, 75% quiere ya la renuncia de Dina Boluarte, 89% quiere un adelanto de elecciones. Y eso no se está viendo. Al contrario, lo que vemos es represión, efectivamente, los asesinatos en protesta que mencionaba, pero también una criminalización permanente. El número de personas que están siendo detenidas en las protestas y que están siendo judicializadas inmediatamente se ha elevado muchísimo. Vamos a contar ya casi 120 personas. Lo mismo con las inhabilitaciones que está repartiendo el Congreso a cualquier funcionario cercano al gobierno de Castillo. Entonces, sí estamos en una situación muy grave. Yo creo que el gobierno quiere aparentar que ya hay una normalidad, que la dinámica de la protesta bajó, pero eso no significa que haya mejorado su legitimidad. Sigue siendo un gobierno ilegítimo que no tiene aprobación y reconocimiento de las grandes mayoridades. ¿Y qué se puede decir de la persona de Boluarte a partir de ahora, ya con tanto tiempo, de alguna manera expuesta al desgaste? Bueno, yo creo que ella finalmente trabaja para una coalición que la puso ahí. Es lamentable. Yo compartí el gabinete con ella. Ella fue ministra 15 meses del gobierno. Bueno, no es que llegó de pronto y creo que desde el momento en que empezó a conspirar con la derecha es que se acelera el escenario y se acelera la destitución de Castillo. Yo sí creo que el pueblo, la gente, la mayoría la ve así. Ella se comprometió a renunciar si Castillo era destituido en el Congreso. Pudo haberlo hecho y facilitaba un escenario de transición. Por el contrario, ella se ha coludido con los partidos que perdieron las elecciones. Entonces, en su gabinete tiene tres ministros del fujimorismo. Se ha reunido ya dos veces con Keiko Fujimori. Entonces, la percepción que tiene la ciudadanía es que esta democracia es una farsa, que lo que tenemos es un gobierno ilegítimo con una presidenta que gobierna con estos grupos que boicotearon el gobierno del que ella fue parte y del que se comprometió a renunciar. Entonces, sí estamos en una situación muy difícil. Lamentablemente, la comunidad internacional todavía guarda bastante silencio. La ONU hace poco pidió que se investigue el tema de derechos humanos, pero esto trasciende largamente el tema de derechos humanos, aunque es uno primordial. Como decía, incluye también las garantías de participación política y en general la vigencia del sistema democrático. Bien, gracias, Anaí, por sus palabras. Hasta luego. Mira, Francia, te propongo lo siguiente, para que nos dejemos de pelear por África. ¿Qué te parece dividir al territorio así? De este río para allá es tu parte y de este río para acá es mi parte. No es mala idea, Reino Unido, pero me surge una pequeña duda. ¿No te preocupa que vayamos a dividir en dos países a millones de personas que comparten etnia y lenguaje desde hace siglos? ¡Nah! A mí tampoco. Oye, pero ¿qué hacemos aquí que no hay río? Ah, ya sé. Te propongo que recurramos a nuestra vieja amiga La Regla. Mira, de esta línea para allá, tuyo, y de esta línea para acá, mío. ¿Qué te parece? Perfecto, Francia, pero ¿no te preocupa que estemos incluyendo a dos etnias que se odian a muerte en un mismo país? ¡Tampoco! Oye, pero hablando en serio, ¿sabes lo que sí me preocupa? Que algún día los rusos quisieran meter sus garras en África. A mí también, a mí también. Eso sería intolerable. ¡Esos rusos colonialistas! ¡Suscríbete al canal!